No vengo con ganas de chiste, Lola. ¿Dónde estás? El agua está tibia, ¿eh? Debes andar por allí. Ay, como a la pepa que me sucede en su chifladura. Dios. Lola, ¿apareces, pues? ¡Gorda! ¡Cabrona! ¡Pajarrón, que te estás caída! ¡Sí, bien! ¿Dónde está? Me hiciste una cavernada. Si estás escondida, no te lo perdones. Y si no estás tampoco, sabes de sobra que es cuando más te necesito. Eres una forro, mentirosa y mandora. No me dejas decir lo que siento. Pero lo siento. Si es la puta de Lola. Eso. Puta. Y ese Lola, con el que tú inflas tanto, era puto. Y se cago a paros. Puta. 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 Ay, ¿ves cómo lo dije? Cada cosa tiene un nombre. Y hay que llamarla por ese nombre. Es que así todo el mundo se entiende. Tú nos manejas a mí, a mí, a las docenas y hasta Dolores. Nada en el banquito, con grandes discursos, una vuelta a la cabeza. Ah, pero yo soy la hermana de un sindicalista. Y el perro me enseñó muy bien lo que tengo que creer. Y si el perro me enseñó muy bien, es que yo no sería casual. Es tarde, es tarde seguro. Es una fría tal, tal pateaduna, que no me quedaría en la vida. Esa tierra. Con esta vida de mi vida. Pero tú, nada en este año, lo cambiaste. Hablas de profesión, de los horarios, de que te cansas menos que trabajando por horas. Cuando te toca un cabrón como el que me tocó a mí esta noche. ¿Qué haces, ah? Deja que te soben, que te soben hasta que se le da la real cana de terminar. ¡Conténtame! ¿Qué haces? Que lo aguantes. Y yo no quiero aguantar más. Me voy a ir, sí. Me voy a ir, eso es lo que voy a hacer. Ya vas a ir. Y no me llames más. Mi nombre es Luisa. ¿Qué pasa, Dolores? No tienes derecho a entrar así a mi pieza. ¡Fran, aquí! ¡Fran, querido, no puedo hacer lo mejor! ¡Fran, querido, no puedo hacer lo mejor! ¡Córtala de una vez, con ese Fran! Irene, la tenés que ayudarme. Ay, le llamo a Luisa. Luisa, tenés que ayudarme. A mí está cada vez más exigente, yo no puedo darle el gusto. Porque no hace más de cinco años que murió. Sí. Pero se comunica conmigo. Dolores. Ay, chica, ven acá. Sienta. Sienta. ¿Sí? Yo quiero ayudarte, ven. No como lo hace Lola, ya te miente. Miente a todas. ¿Dónde está Lola? No sé, ni me interesa. Necesito verla. Ella le va a explicar a Fran que yo no puedo hacer todo lo que... ¡Fran, hace más de cinco años que murió y nunca se comunicó contigo! Soy la puta más fea y envidiosa que conocí en mi vida. Recién hablé con él. Estaba hermoso. Con su barba roja y esa camisa que tenía puesta para que nos acostamos por primera vez. No es Fran, no es el hirio de tu propia cabeza. ¿Sabes lo que decís? No te da la cabeza. Lo vi parado delante mío. ¿Sabes qué me dijo? No sé. Tengo que sufrir mucho antes de morir. Pero para estar con él en el paraíso... ¡Ah! En fin. Segurito que estás sentadito a la diestra de tu espada. ¡Sí! Me hablaste del paraíso. Un campo de macolás. De todos los colores. Que se mueve suavecita. Con padre una música que no se sabe de dónde sale. Flores de todos colores. ¿Ves? ¿De dónde se me va a ocurrir a Miguel Párez que es un campo de macolás? Hubiera dicho de margaritas o de claveles. Pero no. Él me dijo que eran amapolas. Mirá, Flores. Esto que te voy a dejar, siempre te lo viene a la cabeza. Yo soy una puta. Y tú eres una loca. Vos sos una puta, pero yo no estoy loca. Recién hablé con él. Me habló desde el paraíso. El paraíso es puro cuento. ¡Víbora! Es un invento del culo de mi pueblo. ¡El pelo me lo dijo! ¡La cárcel! ¡Te voy a ser metida en la cabeza! ¡Quieres que hay boqueticas! ¡Acá abajo! ¡Esperando el campo de amapolas! ¡Espera donde aclaro la cabeza! ¡Aquírenme por tu carajo, Pedro! ¡Yo creo en Fran! Yo quiero. Yo quiero el campo de amapolas aquí. ¡Ahora! ¡Quiero otra vida allá! ¡Es poseída por el diablo! Gracias, tío. Caeré sobre vos, ya vas a ver. ¡No, no, no te vayas! ¡No, no te vayas! Sí, espera. ¿De qué puedo? Chico, la felicidad tiene que estar en la misma parte. ¿Crees que la Francia me habló desde el campo de amapolas? Bueno, la amapolista es una buena. Hay de todos los colores. De todos los colores. Maris, amarillo, naranja, violeta. No, no, no. Nada de ser para imaginar. ¡Lola! ¡Que relezca! ¿Dónde está? ¡No te está! ¡No te veas! ¿Dónde está Lola? ¡Voy contar todo! ¡Voy contar, Lola! ¡Voy contar! ¡Voy contar todas estas cosas! ¡Voy contar a la mujer! ¡Reviste conmigo! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No te veas! ¿Quiere frenar a la mesa? ¿Quiere frenar a la mesa? ¡No te veas! ¡Voy contar! ¡No te veas! ¡No te veas conmigo! ¿Te puedes saber? Dejéme de estar muriendo. ¿Alguna vez vieron una yema galopando por el campo? ¡Qué montura! ¡Así me siento! ¿Qué pasa? ¡La vieja! ¡La vieja! ¡La madre del gancho! Volvió a buscarme. ¡Vayamos juntos mañana! Bueno, mejor dicho hoy. Un rato. ¡Perdón! 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 ¡No quise hacerlo! ¡Perdón! 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 ¡Ay, no sé! ¡Perdón nunca! ¡El mismo de Lola se tiene que hacer! ¡No quiero reírme en un muerto! ¿Dónde está Lola? ¡Ay, no sé! ¿Habrá salido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me llamó Lisa. Seguro que tenés una bronca con Lola. Vos sos irredenta. Y yo soy asco. Y no fuera polista. Más de una vez que nos hubiera un muerto de hambre. No, no. No, no. Tú la vas a su cena. Tú la vas a su cena y te vas con ella. Mira, y te trago una casita blanca. Con muchas, muchas, muchas flores en el camino. Como Dios! Como el Cordero de dios! Tú que quitas el pecado del mundo. No patientes nuestras súplicas! Estás sentado a la derecha de dios. De piedad de nosotros Esta es una gata enferma ¡Franc! ¡Franc, me gusta! ¡Franc, perdón! ¿Por dónde empezamos? ¿Por las muñecas? ¿Eso las tiró? Ay, no, no, tantas veces te voy a tirar Peinarlas, peinarlas, hacerlas las mismas Mi Alina, mi Melina, mi Mariluz Mis chiquitas que me acompañan tanto tiempo Y ahora las voy a alentar Ay, pero ¿por qué no las lleva? No, ¿a vos te parece? ¿Qué va a decir el cacho? Nada, creo que le importa No, ya está Ahora voy a hacer hijos de verdad, Tomás Pero, ¿qué es lo que has hecho con esto? De chica nunca tuve ninguna Siempre atrapada a los árboles detrás del pez Siempre en los pez No, pero no quiero que pongas triste No importa Tíralas y no las piernas No importa ¿Cómo se me estrellas pasando el chiflotas que ya no te sirven? ¿Pero qué estás diciendo, por Dios? ¿Qué digo? ¿Cómo que qué digo? Entre estas cuatro paredes nos estamos volviendo loca Reímos los delirios de Lola Solo para no estar tan sola Que ella nos maneja, nos manipula Y espero siempre que lo digo No te dejes manejar y manipular por nadie En todo caso, lo de afuera no está mejor El cacho esperó que su vieja se uniera Y que su hermana se fuera bien lejos para venir a buscarme A la larga siempre te maneja bien No, no No, el cacho es como el pedero Él sabe lo que está bien y lo que está mal ¿El cacho? El cacho es un gallo Le gusta montar a las gallinas Y le puede evitar que tienen plumas y que caregan ¿Usted pensás que no sé lo que me esperas? Va a tener bien escondida y que va a ser fregona Ay, chica, claro que no Voy a buscarte Tengo un corazón No, yo te voy a decir ¿Qué pasa? Yo, si no, no voy a ir con la casa Pero mejor que Dios me puso acá adentro Quiero quedar acá Un músico en lo de las Ay, porque a menos no le rompo un rato No, no, basta, basta Así no sirve Así no sirve Si sentís ganas de llorar, tenés que llorar Mañana Mañana es por otra vida La vida de tu venita y de cabal en polvo Voy a sacar estos trapos que es tanta vergüenza Y le dan el cacho Mirame Mirame ¿Dónde están las matas de la prostitución? No se ven No No se ven A nadie se le ven No, chica, mira, ponte No, no lo quiero No, no me ha gustado verla de mi vida No, no me ha gustado verla de mi vida Voy a poner por última vez Un vestido que no voy a usar nunca ¿Qué está haciendo? Y ahora, un poco de música limpia. El cuerpo de tu corazón. Y en mi alma, si así, veré la realidad. La muerte se va a buscar en mi vida. ¿Qué tal? ¿Hay alguna diferencia con otra novia que hayas visto antes? No, pero es la mamita. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo anda su marido de lumbar? Pero, ¿cuánto me alegro? ¿Me valieron nada con una acidez? Parece que tiene bolsera del supermercado de la vuelta. La lata de tomate está 20 centavos. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo anda? No sabe. Es orgulloso. Tiene el queso encima de los ajos regros. Bueno chica, papá. No, no, chica. Fran... No Fran... Fran... ¡¡Ya, baja, chica ведь! ¡Ya, ya, ya!